Estamos hoy día recorriendo lo que es la Plaza de Armas, lo que es Pizarro y terminamos en la Plaza de Recreo. Y estamos acá porque ya tenemos anteproyectos presentados, ¿no? Y antes del proyecto definitivo es bueno coordinar con el INC para no demorar. Entonces ya vamos a ampliar la Plaza de Armas, vamos a cambiar el piso de cemento con piedra laja, va a ser todo laja. Vamos a reubicar los postes de luz, porque ahorita eso lo opaca lo que sería, lo que es el monumento que compite. Entonces vamos a reubicar. Y esto lo estamos viendo de acuerdo, porque creo que a esta hora tenemos uno de acuerdo con el INC y queremos que haya un entendimiento. Acá luego vamos a hacer el centro peatonal, peatonizar todo lo que es Pizarro a un solo nivel con material especial. Y entre calle y calle va a haber fuentes de agua, ¿no? Fuentes de agua y queremos que este centro peatonal y la Plaza de Armas se convierta en un lugar, un lugar de atracción turística. Que cualquiera que llegue a Trujillo, lo primero que debe encontrar una plaza hermosa. Tienen que encontrar un centro peatonal en donde pueda consumir, en donde pueda comprar y luego continuar a la Plaza de Recreo. Y que, bueno, pues lo único que haríamos con esto, tratar de reafirmar lo que yo hice cuando pedí los votos. Dije que vamos a mejorar el centro histórico, ¿no? ¿El señor no habría un mismo dicho, pero ¿puedo hacer algo con su costa de cuantos días? Bueno, todo lo que sea para dar un cambio, todo lo que sea para que quien venga vea un cambio, el costo no interesa. No, es que es Trujillo. Y estamos en camino a que Trujillo se considere, que sea considerado como patrimonio mundial. ¿Y el final lo que tiene un estimado ingeniero? Yo calculamos que esta hora va a pasar de 6 a 7 millones de dólares, ¿no? ¿Por cuándo? Claro, claro, esta obra va a costar, claro, con esta obra y el centro, y esta obra y el centro recreacional, la rinconada va a ser en forma, va a ser administración directa, ¿no? ¿Cuándo sería la idea de la hora? Esto calculamos el máximo, creo que el máximo sería agosto, primera día de la semana, ¿no? ¿Cuándo son 90 días? ¿Qué tendría que decir ayer una colega que le iba a estar a la comuna provincial? No, 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 primero es una cosa que es colega o es colega. Porque hay que saber emplear la palabra bien, no va a pasar como la industria. ¿Ya? Empleó la palabra en plural. yo dije yo dije yo dije delincuente a un periodista de Canal 21 y no dije delincuentes porque ustedes no son delincuentes para mí ustedes son yo hablaba ahí ustedes para mí son ustedes honorables mis honorables periodistas y por eso es que yo reacciono quien mal desinforma siempre será no me ha tratado siempre será yo no me voy a callar para decirle que pues que no traten de mal informar es una desinformación total que quieren hacerme quedar mal con los periodistas porque yo no tiene utilidad nada sin embargo existen las leyes ante esta situación existe la difamación pero no se puede por la casa de no tengo miedo a la denuncia hasta ahora estoy indicto porque hago las cosas bien hago las cosas transparentes acudo con necesidad puedo caminar con la calle con la frente en alta porque no hago nada no hago nadie no hago mal a nadie pero si me molesta y me ha molestado la actitud de la industria que trate de de meterles a ustedes porque en el fondo la industria los ha insultado a ustedes la industria los ha faltado a respeto porque yo no he dicho eso ¿de qué manera han desinformado este canal? ¿por qué? porque yo hablaba de una persona no hablaba de todos los medios ¿cuál fue la razón? la razón es que la razón es que hablaba que los delante y Lima un fracaso cosa que no es cierta pues los delante y Lima han sido un éxito ha habido más de 700 municipalidades representadas y cada municipalidad ha llevado 4 o 5 regidores hemos sido más de 2.000 más de 2.000 municipalistas caminando oye tú ves una gran organización y que venga acá un periodista a mentir tengo que decirle tengo que prohibir no lo puede nunca ¿crees cierto que había funcionarios de la municipalidad en la marcha? ha habido ha habido no había funcionarios ha habido los regidores ¿no? regidores ¿ya? ¿señores más en la marcha ya ¿cómo? ¿y qué tiene que ver que sea ahí? ¿no se lo puede acompañarme? no tiene que trabajar no, pero tampoco 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 es eso lo que pasa es que ustedes son antiacuña no ahí está la pregunta es que ahí está la pregunta es una pregunta malintencionada y por si acaso yo no voy a cambiar entonces esa es la mala intención ¿no? habrá pedido pero habrá pedido permiso y va a estar venido paseando sin acelularme ¿qué problema hay? ¿cómo me genera es que no se puede prohibir el ingreso a un periodista a la municipalidad sin la cara bueno pero yo es cierto que yo por dignidad a aquel periodista que no le caigo bien hoy no voy a acercarse pero no sea yo creo que solamente no tener sangre en la cara para irme a entrevistar a alguien que no me cae bien no me caigo no me caigo no me caigo no me caigo